Hay algo que definitivamente no estás viendo Te doy la bienvenida a este canal Perfume Indigo Vamos a hablar de esta realidad que está ante ti Pero que no puedes ver o no terminas de ver claramente Tengo mis dos opciones preparadas tesoro mío Y yo te voy a pedir que traigas tu intuición Porque ella será la encargada de decidir Cual de estas dos opciones te hará saber Que es aquello que no estás viendo Y está muy muy enfrente de ti Tengo estos dos sombreritos de bruja El negro y el morado Para que te puedan ayudar a conectar con las dos opciones Y elegir aquella que te dará la respuesta Así que respira profundo Piensa en esa pregunta Que es aquello que no estoy viendo Y que está tan enfrente de mí Elige una de las dos opciones tesoro Y comenzamos Primera opción, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente Vamos a ver que es aquello que no estás viendo Que no, no te terminas de ver con claridad A pesar de estar enfrente de ti Y de estar ahí, de esa realidad En tus narices Que es aquello que no estás viendo Hay una persona Que se está haciendo la dura La difícil Que le cuesta acercarse a ti Hablar contigo Decirte algo en concreto Tú puedes llegar a pensar Que a esta persona No le importas O que se va a alejar definitivamente O que se aleja para siempre Que no hay marcha atrás Sea quien sea Sea una pareja Una expareja Sea tu vecina Sea tu hermano Sea quien sea Es como que esta persona Se hizo un poco la molesta La enfadada Y te dio la espalda Y tú piensas que Seguramente no volverá No volverá a escribir No se volverá a acercar Por supuesto que lo hará Por supuesto que lo hará Esta persona volverá a acercarse a ti Aunque tú puedas pensar A través de su actitud Que no es Y yo creo que Si tú lo piensas bien Si tú realmente Piensas bien las cosas Te darás cuenta De que efectivamente Esta persona volverá ¿Por qué? Porque tiene más que perder Que tú ¿Sí? Si esta persona se va Quien más pierde es ella Si no vuelve a tu vida Si no vuelve a acercarse Si no pide disculpas O si no vuelve a querer Arreglar las cosas Quien más tiene para perder Es ella Entonces ¿Qué te hace pensar? Que ya no hay marcha atrás Tú sabes muy bien Quien eres Y tienes que estar contento Y tranquilo Con tu forma de ser Y tu forma de actuar Esta persona Si se aleja Si su orgullo Le hace permanecer A la distancia Es quien más va a perder Y no se va a dar Ese lujo No se va a arriesgar A perderte Así que Te va a escribir Se va a acercar Aunque su actitud Puede parecer que no Aunque sea ella Quien se haya alejado No va a querer perderte No va a querer perder Eso tan grande Que tú Podías ofrecer Y tú tienes que estar En paz Y con tranquilidad Sabiendo Porque además Lo sabes Y lo piensas bien Lo sabes Que esta persona Volverá a acercarse A ti Vamos a ver Qué más Nos dicen las cartitas Aquello que no Estás viendo Corazón Tú eres una persona Que actúa Bajo siempre La sabiduría Que te ha dado La vida Que te ha dado Tu experiencia Y tienes que confiar Un poquito más en ti Confía en tu Además La luna Y la luna Cuidado Cuidado Porque la luna Está muy cerquita de ti Te está queriendo Dar su apoyo Tienes que confiar Un poquitín más En lo que es Tu propia intuición Tu sabiduría interior Eso es importante Para ti En estos momentos Porque Aclararás Muchas de las dudas Es importante También en este aspecto No guardar resentimiento No guardar rencor Entender que quizá No todas las personas Tienen el mismo nivel De evolución O de sabiduría O de conciencia O de claridad Que puedas tener tú Entonces es como Un poquito Tratar de Tener un poquito De compasión Saber Asumir Que no Todo el mundo Puede tener Las cosas tan claras Tan rápidamente Como a lo mejor Lo tienes tú En determinado momento O no tienen El mismo nivel De evolución A nivel emocional Quizá Entonces es importante No guardar resentimiento En tu corazón Porque es importante Saber que cada uno Tiene su propio camino De vida Sus propias experiencias Y todos pasamos Por diferentes Estados De conciencia Y de evolución El renacimiento Esta situación Va a dar un vuelco La situación Con esta persona Dará un vuelco Dará un giro Inesperado Tú tendrás que Recuerda Albergar un poquito La compasión Y el perdón En tu interior Para que esa persona En el momento En que quiera hablar Que quiera acercarse Pueda expresarse Y tú Tomar esa decisión Pero Desde el respeto Dándole a esa persona La posibilidad De expresarse Y de hablar claramente Cómo se ha sentido Cómo se siente Qué piensa Qué ha pensado Bien Entonces aquí Algo que no estás viendo Y que lo tienes Muy enfrente Y tan enfrente De ti Que interiormente Inconscientemente Ya haces Asimilado a esta verdad Lo que pasa Es que bueno A veces la mente No juega mal Las pasadas Y decimos No, no Seguramente Esto no es así Pero en el fondo Sabes que es así Sabes que esta persona Regresará Sabes que esa persona Retrocederá Sabes que esa persona Se arrepentirá ¿Por qué? Porque tiene mucho más Que perder Alejándose de ti Que tú Así que Sé Consciente De tu verdadera Y de tu gran intuición Y te darás cuenta De que todo esto es verdad Vamos a ver cuál es el mensaje De los ángeles para ti Llegado este momento Como siempre Te recuerdo la importancia Que tiene el suscribirte Al canal Y dejar tu hermoso like Y la importancia También De dejarnos un corazoncito En los comentarios Para los guías Que hoy Te han hablado A través de estas cartas Veamos Cuáles son esas palabras De poder para ti En estas circunstancias Fíjate Metatron Te habla de la misericordia Una vez más El albergar Los buenos sentimientos El amor La compasión La misericordia Es importante En estos momentos No albergar Ningún sentimiento Negativo ¿No? O limitante Raciel Te habla de los sueños Epa A través de los sueños O de algún sueño Importante Estarás recibiendo Una hermosa señal Una señal De los propios arcángeles Se te estará dando Un mensaje A través de un sueño O varios sueños Así que presta atención A veces decimos Bueno yo no me acuerdo Nunca de los sueños No sé lo que sueño O yo no sueño En realidad Todos esos sueños Toda esa información Queda grabada En nuestro subconsciente Aunque no seamos Realmente conscientes De ello ¿No? Aunque no nos acordemos De esos sueños Esa información Se queda grabada Y en algún momento El día sale A través de un pensamiento A través de De alguna sensación Esas señales llegan Así que no te preocupes A través de los sueños Estarás siendo guiado No importa Si recuerdas o no Los sueños Que lo más probable Es que recuerdes Uno en particular Que recuerdes Así que ten Ten esa confianza Yo te mando Un besote enorme Muchas gracias Por haberme acompañado Corazón de mi vida Te espero con todo el amor En un siguiente video Opción número 2 Te doy la bienvenida Nuevamente Vamos a ver Que es aquello Que no estás viendo Y que está ahí En tus narices ya Que es aquello Que no estás viendo Y que está ante ti Frente a ti Vamos a ver Qué curioso Fíjate que Algo que Que no estás Pudiendo identificar Del todo Es el amor Importante De alguien Hacia ti Hay alguien Que te ama De verdad Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchas Interferencias Muchas dificultades Muchos obstáculos En esta relación Entonces esto Te hace pensar Que este amor No se va a dar Que no es No es favorable Que no es positivo Que no es posible ¿Sí? Las interferencias Las dificultades El entorno La situación Que rodea Lo que es este amor Te hace pensar Que no se va a dar Y que es mejor olvidarte Es mejor dejar atrás esto No soñar No esperar Porque esto no se va a dar Realmente sí hay un amor Importante Y hay un amor Que si Sabemos actuar En base a él Se va a producir Y se va a concretar Este amor Lo que pasa Es que Sí entiendo Que las dificultades Que hay Pues muchas veces Te hacen pensar Que no Que esto es un engaño Que aquí no hay amor Que este vínculo Nunca se va a dar Y la verdad Es que No es así Aquí hay un amor Que claramente Se puede manifestar Se puede concretar Se puede lograr Se puede formalizar Simplemente que necesita Quizá Un camino Un camino menos convencional Necesita como Quizá otro tipo De esfuerzo Otro tipo de tiempo Otro tipo de ritmo Para poder llevarlo a cabo Sí Necesita como un cuidado especial Este amor Pero sí es un amor Claramente que se puede dar Que se puede concretar Sí Aunque a veces La circunstancia Te haga pensar que no Y no es que tú Estés equivocado Que no pongas La suficiente fe Es normal Que pienses que no Muchas veces Porque verdaderamente Hay obstáculos Verdaderamente La situación No es tan fácil Entonces es normal Que tú pienses Que no se va a dar Sí No es algo Exagerado Por tu parte Lo que sí Se te está diciendo A través de estas cartas Es que sí Ese amor puede darse Ese amor Está en vía De concretarse De formalizarse Simplemente que necesita Como una atención O un cuidado especial Entonces es ahí Cuando tú decides Si realmente quieres Seguir adelante Con esta relación Con este vínculo O con esta persona O no Vamos a ver ¿Qué más ¿Qué más tenemos Por aquí? ¿Qué más se te puede decir Acerca de esto Que No estamos viendo El perdón Puede ser que Muchas veces Hayas Dado una oportunidad A este sentimiento Y muchas veces Hayas dicho No, esto no va O sea, ¿cuántas veces Voy a pasar por lo mismo? ¿Cuántas veces Voy a tolerar La misma circunstancia? Ya le he dado Muchas oportunidades A esta persona Muchas oportunidades A este amor Y esto no va Quizá es momento De De ser un poquito Más profundo En tu manera De entender A la otra persona O a la situación De perdonar De verdad Las carencias Que pueda tener Las dificultades Que pueda tener Esta persona No simplemente Dejarle pasar Sino Entender De verdad Qué es lo que está pasando Es difícil Yo entiendo Que es difícil Mantener la ilusión Es importante En este vínculo Mira que carta Más hermosa La madre María Mantener la ilusión Y confiar En el amor Y en los milagros Es un factor Demasiado importante Para que este amor Se lleve a cabo No por nada Se puso Esta persona En tu vida No por nada Este amor Se empezó a gestar Tanto en tu corazón Como en el corazón De esta persona Es un amor Con sus inconvenientes Si Es un amor Con sus problemitas Si Con sus obstáculos Totalmente Es un amor Que no es tan fácil Totalmente Pero es un amor Muy grande Y que claramente Puede salir adelante Porque las cosas Pueden cambiar Porque siempre Que haya amor Las cosas Pueden mejorar Y pueden cambiar Y esto te dará Una sabiduría especial A ti Y también A esta persona No es un amor fácil Es un amor Para valientes Claramente Pero si tu duda Estaba entre ¿Será que me estoy Ilusionando con algo Que no va a ser Que no fue Y que no va a ser Nunca? No, no es así Si es un amor Que se puede concretar Pero recuerda Necesita un cuidado Especial No es como Todos los demás Amores O todas las demás Relaciones Vamos a ver Cuáles son Esos consejos Esas palabras Por parte de los ángeles Y en estos momentos Yo como siempre Te pido Suscríbete Si no lo has hecho Déjame tu like Y déjale A estos guías Que hoy te han hablado A través de estas cartas Un hermoso corazón En los comentarios Veamos Jofiel te habla De la clemencia Perdón Clemencia Puede que esta personita Tenga muchas cosas Que a ti No te terminan De gustar No te terminan De encajar Que creas Que su actitud No es la correcta Que no actúa bien Que no hace las cosas Como debe Es importante Aprender a empatizar De una manera Más noble Y más profunda Con el otro Tratar de entender Qué es lo que le está pasando Para bloquearse Quizá O para no actuar De la manera En que tú consideras Que debe hacerlo Jofiel te habla De la clemencia Y Sapkiel Te habla del éxtasis Un poquito Otra vez El tema De la ilusión Del entusiasmo De la ilusión Por este amor Este sentimiento ¿Sí? El éxtasis Vivir plenamente La ilusión El sentimiento Y las sensaciones Que provoca este amor Este encuentro Este vínculo No perder esa ilusión Y esa motivación Esa inspiración Por este sentimiento Este es un vínculo Que claramente Se puede concretar Pero lo dicho Es un amor Para valientes Tú eres quien decide Si quieres o no Permanecer en el camino Es decisión tuya Corazón Nadie te va a forzar A que sigas insistiendo O sigas luchando Por un amor Si tú crees Que realmente No quieres hacerlo Es una decisión Tuya Las cartas Simplemente Te están diciendo Si tu duda Estaba en que ¿Será que Si lucho Este amor Va a salir adelante? Sí Lo hará Lo hará Muchas gracias Por haberme acompañado Tesoro mío Yo te mando Un beso gigante Y te espero Por supuesto En un siguiente video Gracias por ver el video Gracias.